Lo primero que debemos hacer para poder cambiar el nombre de nuestro equipo, nuestro club en Ultimate Team Lo que haremos va a ser muy sencillo, vamos a ir aquí en Ultimate Team, vamos a acceder y vamos a dar a lo que es la configuración Accedemos aquí y le damos a entrar a la configuración y luego en la parte derecha con R1, R1 aparece la opción de renombrar el club si es que no lo has hecho anteriormente ¿Qué dice? Dice aquí que podemos cambiar el nombre de tu club tantas veces como quieras, así es ahora en FC24 Entonces pasas a presionar ahí y aquí ya podríamos cambiar ya sea el nombre, ya sea la abreviatura y después confirmamos el nombre del club Muy sencillo, le das a aceptar y listo, ya podrías tener tu nuevo nombre de tu club en FC24 y de forma gratis que puedes seguir haciéndolo una y otra vez Así que si tienen más dudas pueden dejarnos un comentario en este video o en nuestro sitio oficial trucosap.com